Hace 62 años, revolucionamos creando un almacén que cautivó a todos los ecuatorianos. Y a lo largo de esta historia, hemos llegado a millones de familias en muchos rincones de nuestro país, conociendo la hermosa diversidad que nos rodea y entendiendo las necesidades de nuestros clientes para darles lo mejor. Nos alegra tener mucho camino por delante y recorrerlo junto a ustedes. Reafirmamos nuestro compromiso de innovar, ser sostenibles y estar a la vanguardia para mantenernos más cerca que nunca. Porque más que una cadena de almacenes, somos el hogar de una gran familia llamada Ecuador. Contigo cada día mejor.